Esmeralda, Citlal y Mendoza Ordaz, como cada noche, acompañaba a su papá Iván a trabajar a los cruceros del municipio de Coacalco. Él realiza espectáculos como Tragafuego. Sin embargo, el pasado 22 de septiembre desapareció de ese punto. Han pasado más de 15 días y nada se sabe de la joven de 16 años de edad. Nadie vio nada, se perdió de vista. No sé si se fue más de lo que yo le decía, sabes que a este límite llegas ya de para allá, ya no llegas, porque más para allá ya no le alcanzaba a ver. No sé si ella se fue más para atrás a propósito o la jalaron, no sé, o sea, ese es el detalle de cómo la sustrajeron, no sé. Esa noche, Iván con su antorcha encendida realizó su acto, en tanto Citlali se encargaba de caminar entre las filas de los autos para solicitar un apoyo económico. Sin embargo, bastaron tres minutos, que es lo que tarda el cambio de luz del semáforo, para que su hija desapareciera. Ella se desapareció a las nueve y media, a las diez más o menos, por ahí sí, yo empiezo a trabajar, ella se adelanta primero, yo termino de trabajar y ya no regresa a ella, no se ve si se fue más para adelante o se cruzó la calle, ya no regresó de ahí. De inmediato, Iván comenzó a preguntar por Citlali entre sus compañeros de trabajo, sin embargo, nadie supo de ella, por lo que de inmediato subió a su bicicleta y empezó a recorrer las avenidas con la intención de encontrarla. Metros adelante, pidió apoyo a una patrulla de policías, quienes a su vez dieron aviso al C4. Ahí los elementos a cargo de las cámaras de videovigilancia detectan que minutos antes de la desaparición, Citlali platicaba con una persona de un vehículo negro. Entonces, lo único que yo pidía era las cámaras, era ver los videos de las cámaras. Yo cuando pedí la patrulla, en la patrulla me enseñan dos videos, una cuando yo la mando a traer diésel a la gasominería y el otro cuando la mando a traer unos chocoroles para que ella se tome su café que le habían regalado. Cuando ella sale del OXO, de los chocoroles, ella se queda platicando con un carro negro. Ese es el video que yo he estado peleando y me dicen, ¿sabes qué? Ese carro no existe, ese carro no se ve, tu hija no se ve. El señor Iván se trasladó al Ministerio Público en Coacalco en primera instancia. De ahí lo enviaron a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en San Agustín, municipio de Catepec, donde inició la investigación. ¿Sabes qué? Tienes que pedir esto, tienes que pedir el otro para que te entreguen los oficios, tengo que entregar oficios, ya se entregaron los oficios y nada, o sea, nada, estoy en cero. A más de 15 días, Esmeralda Citlaly continúa desaparecida. Nadie sabe nada de ella, cómo desapareció, si se fue por su voluntad o alguien la raptó. Su padre lo único que pide es que aparezca con vida y no se convierte en una cifra más de desaparecidas. Para Meganoticias, Claudia Rodríguez.